Estamos recontentos, vamos a disfrutar lo que compramos, lo que tenemos. Tuvimos que hacer la inversión porque la ciudad crece y nosotros no nos podemos quedar. Tenemos que seguir creciendo, innovando, comprando cosas modernas. Bueno, esto lo que les puedo decir es que se compró con un subsidio nacional, parte provincial y el resto, toda la colaboración de la ciudad que aporta con el impuesto municipal, que lo depositan en la municipalidad y la municipalidad lo administra y nos pasa eso, mensual. Más el aporte semestral que nos da el campo. El campo se hace cada seis meses un aporte, un litro de gasoil por hectárea. Y con eso subsistimos y vivimos y llegamos a tener todo lo que tenemos. ¿Cuál fue el costo de esta autobomba nueva? Un millón doscientos mil pesos aproximadamente. ¿De dónde lo trajeron? Estados Unidos. Estamos viendo además que en este lugar ya no entra más ninguna autobomba. Bueno, o sacamos todo a la calle o... Bueno, hay un proyecto muy avanzado ya. De comprar el terreno que está acá al lado, que es el geriátrico hoy. Está bastante avanzado. Bueno, queremos terminar de concretarlo. Y bueno, saldremos a golpear puertas para poder terminar. ¿No es cierto? Que es nuestro anhelo porque ya acá adentro no cabemos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!